increíble increíble de verdad un sentimiento indecritible las gracias a estos muchachos a estos 13 guerreros que dieron lo mejor de 100 toda la temporada desde gerardo y manuel fortuna y los norteamericanos hasta erickson sánchez todo pasando por cualquiera la gerencia el cuerpo técnico y el verdadero ganador el verdadero me pilla me entender david díaz sigue demostrando que no tiene nadie que envidiarle a ningún técnico latinoamericano dominicano a mi entender ya es el mejor entrenador dominicano julián y bajar bajando su calidad un poco la final pero yancarlo se dio su cuerpo en esta final como te puede contar en que trabajó con carlos corta para ver si también está final yancarlo corta tiene algo que no se compra en botica material colgante y lo puso a prueba en esta serie final un gran atleta un gran jugador y si no lo digo me muero de todos los jugadores en el equipo es mi mejor amigo gracias gracias